Música Bueno chicos que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video De Poké Memeo En el que vamos a hablar sobre Lo que probablemente sea El siguiente acontecimiento Que va a venir a Poké Memeo Que se trata del April Fool Ya sabéis ese día de broma Ese día que se suelen hacer bromas Lo explico porque aquí en España No se celebra, es un poco parecido A lo que es el día de los santos inocentes Un día de bromas en general Y en Poké Memeo no puede ser menos Y siempre, bueno no siempre Pero prácticamente siempre Solemos tener una broma por parte de Los desarrolladores de Poké Memeo No sabemos si este año Va a llegar algo o no va a llegar nada Pero por ejemplo el año pasado si no recuerdo mal Tuvimos el día de Bidoof Un día en el que todo el mundo Si o si hicieras lo que hicieras Llevaba a la espalda Un Bidoof Digamos de Pokémon De acompañante Da igual si llevabas Un Mewtwo Que si o si se te reemplazaba Ese día por un Bidoof También llegamos a tener Lo que fue el Jumpeon El mini evento de Jumpeon En el que teníamos Que derrotar a Jumpeon Y a cambio nos daban Lo que era la piedra salto Para poder dar saltitos En Poké Memeo Ya sabéis Supongo que Muchos de vosotros De lo que estoy hablando Y la verdad es que es un día Bastante gracioso Y la verdad es que me encantaría Que este año regresara No sabemos si Van a llegar con alguna cosa nueva Si volverán a meterlo Del Jumpeon Que no ha sido solo un año Si no ha llegado Muchas veces Esto ha sido una cosa Muy repetida El tema del Jumpeon Así que No sabemos que es lo que va a ocurrir Yo como digo Espero que Sean originales Y traigan algún troleo Un poquito más elaborado Un poquito más épico Yo la verdad es que No tengo ninguna teoría De momento Quizá Nos troleen Dándonos algún sustito O sea puede ser que nos troleen Más allá En el sentido de que Yo que sé Como Llegan las mega evoluciones O algo así Algún troleo Algún troleo Algún engaño Podría ser Todavía No han hecho un engaño De este nivel Pero podría ser interesante Obviamente en su momento Si nos dicen Van a llegar Las mega evoluciones Me jodería Porque me estarían timando Pero luego La verdad es que Me haría gracia Y probablemente Me reiría Así que chicos No sé que opinéis vosotros No sé si creéis Que va a llegar algo Si no va a llegar nada Deciros que El April is full Lógicamente Es el día 1 de enero Es decir El 1 de enero O el 2 de enero Si tenemos algo Es cuando Si deciden meter algo Es cuando vendrá O el 1 O el 2 Y por mi parte Nada más Simplemente quería comentaros esto Porque hay gente Que no tiene ni idea Que existe esto Que esto en PokeMMO Suele ocurrir Gente que no sabe Nada de esto Porque es nueva Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo informativo Y nos vemos En el próximo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!